Muy buenos días a todo el mundo y bienvenido un día más, una jornada más, un lunes más a Aprendo Fotografía Online, un podcast donde hablamos de todos esos conceptos, técnicas de la fotografía de paisajes, de fotografía nocturna, de fotografía en estudio, de técnica en fotografía, de fotografía con filtros, en fin, de lo que hablamos es de fotografía, hoy programa 18 del lunes 17 de septiembre del 2018, programa que vamos a dedicar a todos los chilenos ya que estamos en vísperas de la celebración del 18 de septiembre, un fuerte abrazo para todos y felices fiestas y no olviden que si van a beber o dejas el auto en casa o pasa las llaves, en fin, hoy tenemos un programa muy interesante ya que te contaré acerca de las cosas que cuando compramos nuestra primera cámara reflex no hacemos y que lo que es, es configurar o que configurar en nuestra cámara, pero antes como siempre, zona premium en miguelnúnezfotografía.com donde tendrás acceso a cursos en línea, webinars, material para descargar, una biblioteca virtual con material para aprender más fotografía, acceso a material exclusivo y otros beneficios está genial ¿no? pronto iniciaremos en la zona premium el siglo de cómo vender tus fotografías en internet con los microstock y el próximo mes iniciamos el curso de revelado en adobe el aero, desde 0 a 100, suscríbete a la zona premium y aprenderás más fotografías y todo por sólo 200 pesos diarios aproximadamente, lo puedes encontrar en mi web en www.miguelnúnezfotografía.com en la pestaña zona premium y además te cuento que este 28 y 29 de septiembre tenemos el curso de fotografía nocturna en calama, el último del año, el último último del año ya que se nos va la temporada de vía láctea, vamos inscríbete y aprende a fotografiar la vía láctea y otras cosas más, te dejaré los enlaces en la descripción del capítulo. Ahora vamos con el tema de hoy, qué configurar en tu cámara, cuál es la configuración inicial de tu nueva cámara reflex que recién te has comprado, bueno lo primero que debes configurar es el idioma, ¿por qué? porque si tu cámara no viene por defecto en el idioma español por ejemplo y lo dejas en el idioma que prefieras, que puede ser en inglés, eso te va a dificultar un poco en el manejo del menú, por lo que lo más importante al comienzo es configurar el idioma, si no tienes el manual, lo perdiste o cualquier cosa que pasa, recuerda que te dejaré un enlace donde se puede encontrar el manual de tu cámara, es un artículo donde aparecen muchos enlaces a distintas marcas para seleccionar tu cámara y encontrar tu manual, bueno una vez que tienes configurado el idioma de tu cámara, lo siguiente a configurar es la fecha y la hora, la fecha y la hora exacta, ¿por qué? esto es una configuración muy importante y que al menos hay que revisarla relativamente seguido, ¿por qué? porque debido que esto afecta a los EXIF, ¿y qué son los EXIF? son los datos de la fotografía y quedarán estas fotografías con la fecha y hora que tengas configurada en tu cámara, de esta forma cuando por ejemplo la exportes al computador quedarán con la misma fecha y hora que está configurada en tu cámara, así es que es muy importante que la configures bien, porque puede pasar que si la tienes mal configurada, la fecha por ejemplo, después cuando la exportes al computador, tú sabes que la guarda en carpetas con fecha, no la encuentres, ¿cierto? según la fecha que hiciste la fotografía, ¿por qué? porque la fecha estaba errada en tu configuración inicial de tu cámara, te das cuenta ya tenemos el idioma y configurar la fecha, el otro punto importantísimo para configurar es la calidad de imagen, cuando queremos hacer una fotografía, una de las cosas como fotógrafos que más nos interesa es la calidad de la imagen, por lo que esta configuración la debes realizar muy pero muy a conciencia, debido a que tienes varias posibilidades, por ejemplo, como definir si vas a tomar las fotografías en jpg o en RAW, o en ambas puede ser también, ¿cierto? para explicártelo de la forma más simple puedes tomar las fotografías, como te decía, en dos formatos que puede ser jpg o RAW, de esta forma recuerda que puedes ver específicamente acerca de esta configuración, por cierto en un artículo especial dedicado a esto llamado jpg versus RAW que también te dejaré el enlace para no entrar en más profundidad y alargarnos mucho, debes saber que el jpg es un formato comprimido y el RAW se puede decir que es el negativo de nuestra fotografía como se realizaba antiguamente, entonces ya tenemos el idioma, tenemos nuestra fecha y hora y nuestra calidad de imagen, recuerda que si no lo encuentras también puedes revisar el manual de tu cámara o ver el enlace que te dejé en el punto anterior de donde encontrar tu manual, ¿cierto? ahora, ¿qué es lo que viene? el espacio de color, una de las configuraciones más importantes para lograr mejor calidad en las fotografías con respecto al color, es configurar el espacio de color, pero ¿qué te puedo decir acerca del espacio de color? en primer lugar que nuestras cámaras reflex normalmente traen dos espacios de color para configurar, que son srgb y adobe rgb, pero ¿qué son estos espacios de color? o ¿a qué se refieren? mira, hay un artículo súper interesante que está en la zona premium donde te explico en profundidad acerca de los espacios de color, cuál elegir, te doy recomendaciones, cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno, recuerda que lo puedes encontrar en la zona premium, ahora, ¿qué puedo contarte? las cámaras vienen configuradas por defecto en el espacio de color srgb, ¿por qué el espacio de color srgb? porque el espacio de color srgb es mucho más universal que el espacio de color adobe rgb, esto significa que el srgb lo puedes encontrar en los monitores de la mayoría de la gente, en los teléfonos móviles, en los navegadores, existen distintas diferencias y ventajas que tiene con respecto a esto el srgb, entonces por eso las cámaras vienen configuradas por defecto en esto, recuerda que lo tienes que encontrar como espacio de color en tu cámara, está en el menú de configuración y si tu cámara no lo trae para configurar, entonces es porque todas tus fotografías estarán en el espacio de color srgb, siendo de que existen los dos espacios de color srgb y adobe rgb, una de las diferencias principales es que el srgb tiene mucho menos cantidad de tonos que el espacio adobe rgb, entonces en el espacio, en el artículo de la zona premium te explico realmente cual elegir, antes de continuar recuerda que cualquier consulta me puedes escribir a contacto arroba miguelnunezfotografia.com y también seguirme en las redes sociales, en instagram como arroba miguelnunez-fotografia, así de simple, bueno continuamos, balance de blancos, para mi el balance de blancos es realmente un tema creativo, porque es un tema creativo, porque una vez medida la luz para realizar la fotografía, ya el balance de blancos no influye en nada en esta medición, solamente te cambian los colores de la fotografía, de esta forma tu puedes generar distintos tipos de fotografía solamente cambiando el balance de blancos, ¿dónde encontramos esto? ya no ingresamos en el menú de la cámara, solamente hay acceso directo normalmente, con la sigla WB que viene del inglés white balance, y dentro de esa sigla cuando tú apretas el botón, te aparecen en la pantalla LCD de tu cámara, distintas íconos o figuras, por ejemplo como tungsteno o incandescentes, que es como una ampolleta, después sale un flash, sol o soleado, día soleado, cierto, sombra o nublado, de esta forma puedes saber y elegir distintos tipos de color, en esta primera configuración quizás como recomendación yo te diría que lo dejes en automático, puede decir auto o puede decir AWB, esa configuración la podríamos dejar para que te dé los colores reales de una imagen, ahora, tú también, y es una de las grandes ventajas que tenemos en la fotografía digital, es que lo puedes modificar y ir sacando la misma fotografía con distintos balances de blanco, para que veas como afecta en el color de la fotografía, así es que, el balance de blancos, en un comienzo déjalo en automático, y a medida que vayas avanzando en fotografía, cámbialo a distintos tipos para realizar una fotografía mucho más creativa, el siguiente, es el ISO, el ISO es uno de los parámetros del triángulo de la luz, y lo que debemos configurar en esta ocasión, es que el ISO no quede en automático, sino que nosotros lo podamos controlar, y que valor vamos a poner, el menor valor numérico que tengamos en nuestra cámara, normalmente es el ISO 100, pero hay cámaras que traen ISO 50, ISO 80, pero el menor valor numérico, ¿para qué? para tener la mayor calidad en nuestras fotografías, y así evitar lo que se llama ruido, recuerda que hay un capítulo específico acerca del ISO, del uso, y cómo funciona en el curso de fotografía en línea que está en la zona premium, recuerda que la zona premium tiene un solo valor, y tienes acceso a todo este material, así es que ahí hablamos específicamente del ISO, y ahora dejamos configurado solamente en el menor valor numérico, normalmente ISO 100, y con esto terminamos el podcast del día de hoy, gracias por valorarme la plataforma que lo estés escuchando, si te gustó déjame un comentario o una reseña, y suscríbete en la zona premium para que tengas acceso a todas estas cosas, recuerda que el próximo mes comenzamos con el curso de revelado del Lightroom, además de darte las gracias, ya que sin ustedes, sin escucharme, esto no sería lo que es, simplemente no sería, y no olvide la gente de Calama, 28 y 29 de septiembre, curso de fotografía nocturna, para aprender a fotografiar en la noche, así es que, estimado auditor, muchas gracias por escucharme, un fuerte abrazo, buenas luces, no dejes de hacer fotografías, y nos vemos la siguiente semana en el próximo podcast, adiós. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.